Bajo la luz de la luna y al mejor estilo tropical, Santa Marta vivió la noche de cine más importante del año, apoyada por la Universidad del Magdalena, en la que al menos 200 personas disfrutaron de grandes producciones del séptimo arte. Se trató de la sección principal de la novena edición del Festival Cine al Mar, denominada Entre Mares, la cual fue organizada por una graduada y dos estudiantes de la Alma Mater y en la que fueron protagonistas cuatro cortometrajes de egresados de la institución. Las proyecciones que vemos hoy aquí en la Bahía de Santa Marta tienen en común que son tesis de grado de estudiantes de egresados del programa de cine de la Universidad del Magdalena, pero también son historias, historias muy del Caribe, historias muy nuestras. Es un gran logro para la reactivación cultural de la ciudad, pero también es una satisfacción, es algo mágico, porque el mar, el lugar, las películas que tienen en común y es que el mar tiene un papel fundamental en las historias. Me parece una grandiosa idea, sabiendo que Santa Marta es mar y que todos podamos ver cine en la playa, y frente al mar me parece algo muy bonito. Es una oportunidad grande para los egresados y los estudiantes poder mostrar sus productos aquí frente al público samario, porque muchas personas pues hacen parte del equipo técnico y son de acá de Santa Marta, y hoy quizás fue la primera vez después de dos años que pudieron ver los cortometrajes. Entonces esto es una gran oportunidad para que tanto los oriundos como extranjeros puedan ver los productos de la universidad. Bueno, el apoyo de la Universidad del Magdalena ha sido importantísimo y yo creo que una pieza fundamental en el desarrollo del festival, porque a través de su alianza Mariana logró afianzar el festival, se lograron los objetivos, incluso hubo más aforo del que esperábamos, o sea, tuvo una acogida muy bacana el festival. Estaba con mis sobrinos, con niños pequeños y se lo disfrutaron, se disfrutaron cada uno de estos cortometrajes que presentaron. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.